Viernes 12 de octubre y estamos en la estación Gran Central, no mentira, Constitución. Y nos estamos yendo a la ciudad de Thornkis, en un tren de larga distancia, así que vamos a ver cómo es esto. Hay toda como una zona de embarque con una botelletería y está re bueno porque la última vez que tomé un tren de larga distancia fue para ir a Chascomus. Era como un embarque todo así re improvisado como se podía, pero está toda renovada en la estación Constitución y me sorprendió. No, 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 no. Nada que envidiarle un avión y si miren más de un 80 como yo, esto es la gloria. Tenemos perchero, estamos para poner libros, arriba van las mochilas. Nos dijeron que el tren va lleno, todos los que bajan en las cabeceras tienen que despachar. La verdad que nada que envidiarle a los trenes que tomamos en Canadá, excepto la organización para abordar el tren, pero después 10 puntos. El agua viene de punta para adelante, de atrás para adelante. Si tapamos uno de los coches empieza a reversar el agua y va a caer todo acá en el pico. Bueno, recién vamos por Temperley, así que va re lento. Bueno, este es el vagón comedor, hay como un mini buffet donde se puede comprar sándwiches y también hacen un menú que por 150 pesos al día de la fecha te dan de comer. El plato de hoy es pollo con papas. Bueno, acabamos de llegar a la estación de Thornkist, súper puntual el tren, la verdad que muy bien, no nos podemos quejar. Así que bueno, hace frío y ahora vamos a buscar la forma de llegar a Estancia Funke, que es el punto de partida para subir al Cerro Tres Picos, que es a lo que vinimos. ¡Suscríbete al canal!